¿Qué andan haciendo aquí? Andamos haciendo gafas para las personas que necesitan y dar muchas gracias a los que están aquí a los que están aquí Muy bien ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que ya vas a tener una casa tuya? Para ti y para tu mamá ¿Cómo te llamas? Alejandro, ¿qué? Muy bien Estoy greciendo de ganas Alejandro Buenas tardes